Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un gusto poder entrevistarte en esta cápsula que estamos desarrollando, un placer poder contar contigo y tu experiencia y mirada principalmente sobre los asistentes de la educación. Un actor a veces, como hemos conversado otras veces, invisibilizado muchas veces. Hoy en día en esta no presencialidad normalmente se habla de las dificultades y desafíos que tienen los docentes en términos de mantener el aprendizaje, pero sería interesante también conocer desde tu mirada los desafíos que presenta para este sector de los asistentes de la educación. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la situación de ellos hoy día en esta situación de pandemia? Hola Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y creo que es bueno poder visibilizar, como hemos dicho anteriormente, a nuestro estamento dentro de todo este proceso formativo y educativo y también relevantes dentro de las comunidades educativas a lo largo y ancho de todo el país. Los asistentes de la educación hoy día han tomado un rol más preponderante ya que hoy día somos la primera línea que está en los colegios. Hoy día somos nosotros quienes mantenemos la vinculación entre los profesores y alumnos y los alumnos, ya que tú sabes que a raíz de la pandemia, o sea, nos dimos cuenta de que no todos los alumnos tenían acceso a internet. No todos los alumnos tenían acceso a poder, por ejemplo, sacar fotocopias. Entonces, si queremos hacer una educación a distancia, primero tendríamos que haber visto en qué situación estaba cada uno de los alumnos y de las familias que componen las comunidades educativas de la educación pública, y por qué no decirlo también de la particular subvencionada. Una realidad que nos golpeó la cara y que, como asistentes de la educación, hemos estado en los colegios ayudando a que este proceso se lleve a cabo de la mejor forma posible, ya sea sacando fotocopias para que los niños puedan responder a los requerimientos que realizan los profesores a través del teletrabajo, dando contención también en algunos casos, entregando la alimentación, participamos de los procesos de vacunación, y fíjate que en muchos casos, sin siquiera contar con las más mínimas medidas de seguridad. Muchos asistentes de la educación incluso tuvieron que meterse la mano al bolsillo para poder suplir esa necesidad que hoy día teníamos todos como ciudadanos de poder contar con elementos básicos de seguridad, ya sea guantes, mascarillas, sanitizar incluso algunos espacios que nosotros íbamos a utilizar. Y por lo tanto, creo que hoy día hemos estado ahí, como te digo, en primera línea, aportando a este proceso. Yo creo que era necesario poder demostrar que los asistentes de la educación también somos parte de este proceso. Lamentablemente hoy día cuando se habla de educación, generalmente se habla de profesores, alumnos y apoderados, dejando de lado a este estamento tan importante y tan relevante, ya que hoy día no solamente contamos con el auxiliar administrativo y técnico, también tenemos muchos profesionales que trabajan en un, digamos, en los establecimientos aportando con su profesión, valga la redundancia, en mejorar las condiciones psicológicas de los alumnos, físicas también, ya que existe una amplia gama de, ya sea de psicólogos, de terapeutas ocupacionales, de psicopedagogos y así. Muchos profesionales que hoy día son asistentes de la educación y que aportan desde los colegios a este proceso formativo y educativo. No, muy interesante poder tener esta mirada, principalmente porque uno agradece y muchas veces se sorprende de los esfuerzos que están haciendo muchos profesores por mantener la vinculación, pero como decíamos, muchas veces no se sabe que en aquellos colegios donde no existe la conexión, se distribuyen guías de trabajo, materiales para los estudiantes y ahí son los asistentes de la educación los que están acompañando y en ese sentido interesante lo que tú nos compartes. Miguel Ángel, tú eres dirigente nacional, tenemos la oportunidad de visualizar desde tu mirada los logros y desafíos que ha tenido este sector de los asistentes de la educación, como tú dices, auxiliar y administrativos, técnicos en los colegios y también profesionales en cada uno de los establecimientos educacionales. ¿Hacia dónde va hoy día? ¿Cuál es la mirada a los desafíos que presenta la organización a nivel dirigencial de los asistentes de la educación? Mira, primero tú sabes que desde el año 90 el retorno a la democracia se trató de ordenar este estamento y lamentablemente no fuimos parte del estatuto docente que creíamos nosotros en ese entonces era necesario contar con un solo estatuto para todos los funcionarios que trabajan en educación así como lo tiene salud. Lamentablemente no se pudo lograr eso y tuvimos que esperar 28 años de democracia para recién lograr un marco regulatorio que viniera a definir las funciones, los deberes y derechos de todo este personal que sumamos alrededor de 175 mil a nivel nacional, tanto municipales de 231-66, corporaciones municipales y también colegios particulares subvencionados. Ha sido difícil, este caminar ha sido difícil para llegar hasta esta regulación. Aún así no hemos logrado alcanzar el 100% de los beneficios que deberíamos tener ya que estos recién se logran con el traspaso de los municipios, digamos de la educación municipal a los servicios locales, que es en forma gradual y que podría demorar hasta el año 2030. Entonces ha sido complejo, creemos que no ha sido valorado el trabajo de los asistentes de la educación durante muchos años. Se ha hecho un reconocimiento y lo agradecemos, pero creo que falta mucho para avanzar. En eso nosotros queremos ser parte, digamos, activa del proceso de mejoramiento de la calidad de la educación, porque sabemos el rol que tenemos dentro de cada uno de los establecimientos educacionales, pero también nos preocupa de que este traspaso a esta nueva educación, no del resultado que todos esperamos, porque estamos hoy día en una educación municipal fracasada, en muchos casos corrupta, que no ha logrado los estándares que todos deseamos a nivel nacional e internacional, y que el clamor de la educación durante años pidió volver al Estado, pero si no tenemos una mirada política, digamos, de cómo debemos llevar la educación hacia los próximos 20 años, yo creo que este sistema va a fracasar nuevamente, ya desde los servicios traspasados, y la educación corre un alto riesgo de desaparecer, la educación pública corre un alto riesgo de desaparecer. Ya hoy día no somos más del 30%, el 35% a nivel nacional, y Santiago ya va más o menos en el 25%, entonces nos preocupa, y por lo tanto nosotros hoy día estamos haciendo propuestas para profesionalizar todo el sector asistente de la educación, el histórico, digamos, auxiliar, administrativo, y que es la gran mayoría, creemos que hay que también profesionalizarlo, capacitar a la gente, convertirlo, digamos, desde el auxiliar en adelante, en una persona capacitada para trabajar con niños, para trabajar con apoderados, y también obviamente con la comunidad educativa. Es una cuestión que lamentablemente jamás se trabajó, ya que para ser asistente de la educación ni siquiera se daba una inducción, hasta el día de hoy, se contrata, no sé, colocando los niveles mínimos, en muchos casos somos caja pagadora de favores políticos de los alcaldes, y por lo tanto hemos crecido exponencialmente sin una regulación, y eso recién viene a regularse, valga otra vez la redundancia, dentro de los servicios traspasados, que puede demorar de aquí al año 2030. Entonces, por lo tanto, yo creo que como políticas educacionales no se ha hecho algo que permita visualizar cómo estamos y hacia dónde vamos. Yo creo que esa es la gran tarea que tenemos dentro de la educación pública hoy día. Miguel Ángel, y aprovechando que esta entrevista la van a poder ver muchos colegas suyos, muchos asistentes de la educación, pero también muchos docentes que forman parte de la red del Centro Saberes Docente. ¿Qué mensaje tú le darías en relación a los desafíos que implica este periodo de pandemia, de no presencialidad y de desafíos también que implican ciertamente desafíos de construir comunidad, de mantener la construcción de comunidad en relación a los procesos de relaciones, pensando en el asistente de la educación como actor? ¿Cuál es el mensaje que tú le gustaría dejar a través de esta entrevista? Mira, primero, esta comunidad dentro de los colegios generalmente no tiene mayor división o mayor problema. Creo que nosotros somos tan necesarios como los profesores, como los directivos. Creo que entre todos, si nos ponemos de acuerdo, podemos avanzar y construir un mejor país y entregar una mejor educación. El tema es que tal vez hoy día, bueno, con esta pandemia nos hemos dado cuenta de todas las falencias que teníamos primero como sociedad y las cuales nos van a permitir en un futuro cercano, digamos, cuando volvamos a esta nueva realidad o volvamos a clase, a tratar de solucionar todos estos problemas. Vamos a tener un periodo, yo creo, de contención también que vamos a tener que trabajar entre todos, vencer los miedos, los temores y poder apoyarnos mutuamente. Yo creo que aquí la comunidad educativa tiene que actuar en forma coordinada. Como dirigentes lo hacemos, yo tengo mucho contacto con el presidente del colegio de profesores, nos hemos apoyado en algunos proyectos que se han tratado en el parlamento. De hecho, nosotros dimos nuestra carta de apoyo para que se eliminara la evaluación docente este año y también se eliminara el CINCE, que creemos que es ponerle más carga de la que tienen a los profesores hoy día. Por lo tanto, yo creo que este nuevo desafío que se nos viene, tenemos que abordarlo ahora sí, digamos, con mucha más unidad de la que hemos tenido durante todos estos años anteriores. Yo creo que si no construimos comunidad educativa entre todos, nos vamos a volver a, como dices, a este divorcio que existió cada cierto tiempo entre los asistentes de la educación y los profesores. Yo creo que aquí el desafío debe ser en conjunto. Si queremos levantar la educación de este país, en realidad debemos hacerlo de corazón, como dices, de verdad. No como se ha hecho hasta ahora solamente con declaraciones a veces de buenas intenciones. Sí, y de esa manera tal vez la situación que vivimos de crisis se transforma, como tú dices, en un desafío, pero también en una oportunidad. Una oportunidad de avanzar hasta este anhelado deseo que planteas tú de la profesionalización del sector. Agradecerte esta entrevista, agradecer tus palabras y tu mirada, y nos seguimos encontrando en otra entrevista de estas cápsulas. Muchas gracias, Jorge, y gracias a ver el docente por tener la oportunidad de poder dar a conocer cuál es la mirada de los asistentes de la educación dentro de la comunidad educativa de este país.